Buuuu Buena a todos chicos nos encontramos aquí En un nuevo episodio de Minecraft Y esta vez nos encontramos en la modalidad de Bed Wars Y bueno me encuentro yo solito Y bueno chicos esta partida quiero contaros Muchísimas cosas porque Aparte de que me apetece contaros cosas De tu a tu, de yo a yo Me apetece contaros cosas y no se Presiento que va a ser un buen video Aparte de que mirad, mirad que mapa O sea mirad que chulada Es increíble Creo que es la segunda vez que juego a este mapa Y la primera vez me encantó jugarlo Es que es un mapa muy dinámico Y a la vez, bueno es complicado Complicado, bueno Tampoco es demasiado pero si que hay que tener estrategia Y lo primero a lo que os venía a hablar En este En este video Primero bueno, lo antes de todo quiero ganar la partida O sea me siento hoy con fuerzas Me siento con poderío Me siento con ganas de PvP Además ya hay un equipo que ya está muerto Así que bueno empezamos con ventaja Entre comillas Ahora son seis enemigos En vez de siete Así que bueno Algo bueno que nos brinda la vida Y lo que os quería comentar En este video ya Es que bueno Yo tengo una amiga argentina Con la que suelo hablar mucho Y estuve hablando el otro día con ella Y me estuvo comentando Que en países como Argentina Sobre todo ella Bueno que es de Argentina Me ha contado Y como sé que todos nuestros seguidores Son o de México O de Argentina A ver también sé que Muchos de nuestros fans También son de México De México Ya lo he dicho De Chile De Panamá De Uruguay De Paraguay Lo sé lo sé De Chile también me han dicho muchos Pero sé que sois de muchísimos países Y de España obviamente Pero sobre todo El caso de Argentina me ha sorprendido Porque A ver yo siempre he apoyado mucho a Argentina Bueno y a todos aquellos países Pero Argentina siempre me ha gustado muchísimo Y me ha comentado esta amiga mía Que ya es amiga desde hace muchísimo tiempo Que es una pena Porque últimamente Está habiendo muchos casos De violaciones a menores De que cogen a las chicas A las afueras de los boliches Como lo llaman allí De las discotecas Que sé muchas palabras argentinas Que me las ha enseñado ella eh Sé muchas palabras argentinas Cuando salen de los boliches De las discotecas Las raptan Las secuestran Las violan Y las matan Y me lo ha contado Y bueno Donde vive ella Ha pasado ya esta última semana Han pasado muchos casos Y ostras Eh joder No pensaba que fuera tan fuerte Sabes Lo que hubiese allí Pensaba que A ver como en España En España también pasa A ver no solo pasa allí Pero es que en España pasa muy poco Pasa muy poco En comparación a lo que pasa allí Entonces no sé Quiero que me dejéis en los comentarios Vuestra A ver sé que vuestra opinión Obviamente va a ser que está mal Está obviamente Claro que está mal Eso lo sabe todo el mundo Pero me refiero A que si en vuestros países Por ejemplo también en Chile En México También pasan esas cosas A ver creo que también pasará Obviamente Pero si pasa Tanto Sabes Porque aquí en España Es muy raro Es muy raro Que pase A ver Obviamente pasa Pero igual Una vez cada mes Pero es que ella me ha contado Que pasa una vez Al día O dos veces al día Y yo me he quedado como What the fuck No sé No sé Me parece muy lamentable Que pasen esas cosas En pleno siglo XXI Que aún sigan muriendo Chicas Por culpa de De violadores Y de gente Que se quiera aprovechar Me parece lamentable De verdad Y no sé Yo Como vosotros sois el futuro Porque sé que La mayor parte de mis suscriptores Son el futuro De este mundo Porque tenéis 15 años 14 años Algunos 20 ya Bueno Los años que tengáis Sé que sois el futuro De este Bueno De este mundo Y eso O sea Quiero que luchéis Contra esto Y que Intentéis Que no pase ¿Sabes? Si por ejemplo Algún día En las afueras De alguna discoteca Veis que están intentando Raptar a una chavala A alguna chica O la están intentando pegar O forzar Llamar a la policía Sé que la policía En esos países Porque me lo ha contado también En Argentina La policía no es muy legal No son muy Pero intentar luchar contra ello O sea Siempre que veáis Noticias Difundirlas Concienciar a la gente De vuestro alrededor De que no lo haga De que siempre que vea Algo de eso Que lo denuncie Y no sé cómo ayudar En serio O sea Estoy intentando He pensado en Cómo hacer un vídeo Para ayudar A estos casos ¿Sabes? Porque la verdad Es que me ha sorprendido muchísimo Y quería hacer un vídeo Para ello Y Que conste que estoy jugando En directo Parece que estoy Grabando por encima La partida Pero no, no, no Estoy jugando en directo Solo que Por eso mismo me está costando Tanto comentar Porque estoy pensando Vale, el amarillo tiene huevo Vale, huevo Bueno, tiene cama Mejor dicho Y el caso es que No sé cómo ayudar A ver Es que a ver Yo sé que vosotros sois buena gente Entonces aunque os diga Que no lo hagáis Obviamente ¿Cómo vais a hacerlo? ¿Estáis locos o qué? No, porque sois buena gente Y sois niños Pero en un futuro Si veis alguna cosa rara Algún amigo vuestro Algún amigo cercano Es que me cago en todo Aquí con la ceguera Y con las tonterías Que ponen en este servidor Tío Vale, que PvP Que PvP Que PvP Esto es increíble Vale, me piro Me piro Aquí no hago nada O sea, le he matado Y me piro Porque no tengo picochetado Ni tengo nada para matarle Me está siguiendo el tío Sí, me está siguiendo por ahí Bueno, no, no No me está siguiendo Vale, voy a una isla De al lado Y me pillo un pico mejor Quedamos solo Cuatro equipos Bueno, solo cuatro equipos Eso de solo Bueno, bueno Quedamos bastantes Voy a irme a una isla Es que no sé ni de qué equipo soy Y paso de ir a por mi isla Es que olvido mi huevo Me da igual mi cama Me da igual mi huevo Como lo queráis llamar Me da igual O sea, paso de él Simplemente quiero un picochetado Para matar a ese tío Y si puedo matar a este También estaría bastante bien, eh También os lo digo Pues nada No sé cómo ayudar Si me podéis dar alguna idea Si puedo hacer algún vídeo Ayudando Pues yo lo haría encantado Tengo ya once diamantes Me puedo pillar protección dos Incluso Y vale Este tiene huevo Bueno, tiene cama Mejor ¿Por qué llamo huevo a todo, tío? Que no es huevo Que es una Adiós cama, compi Adiós Tiene empuje No me sea rata No me sea rata ¡Eh! No me sea rata Por Dios el empuje, tío Qué asco me da Se me ha puesto el corazón Vamos En el cerebro Además Ahora voy a Voy a hablar otra vez con ella A ver qué me cuenta Porque Me ha contado Bueno, me dijo que me tenía que contar Más cosas sobre este tema Entonces Ya sabéis Si tenéis algún amigo Que maltrata a su novia La controla No sé cómo deciros La controla La maltrata Yo qué sé Cualquier cosa rara que veáis Que falten el respeto a las mujeres Por favor Denunciarlo No lo permitáis Nunca Jamás Aunque sean vuestro mejor amigo Si vuestro mejor amigo Pega a su novia No lo permitáis Jamás Es que no, no, no Y yo conozco Conozco casos De Bueno, casos de que eso ha pasado Y además cerca mío Nunca os calléis Jamás Denunciarlo Y bueno, dicho esto Compañero Te vas a ir abajo Yo no sé qué más puedo hacer Desde mi canal Bueno, desde mi canal Desde nuestro canal No sé qué más puedo hacer Yo ya me siento a gusto O sea He hecho todo lo que he podido Y a ver si Por favor Que mejor esta situación Que este Que el mundo no siga así Porque entre lo de Siria Lo que está pasando en Siria Que la gente se está muriendo De una forma súper lamentable Donald Trump Donald Trump no para de bombardear Siria Y es que me parece lamentable Que en pleno siglo XXI Bombardeen ciudades Tratando por igual a las personas Que a ver que En Siria hay civiles O sea, hay gente que no ha hecho nada Hay gente inocente Y en cambio Están bombardeando esas ciudades Es increíble Como un país como Estados Unidos Puede tener la maldita cara La puta cara De poder hacer lo que está haciendo Porque es lamentable Lamentable que anden bombardeando A países que A ver Meteros desde dentro Llevar tropas Soldados Eh, eh, FB Lo que queráis Pero no bombardéis Que estáis tratando por igual a personas Que hay personas inocentes Es que me parece lamentable Tener que decir esto Eh, eh, eh En un vídeo, tío Cuando no debería de ser así Pero bueno, mira No me meto más en ese tema Porque, bueno Y también Hay muchos que podrían hacer Pero no hacen Y hay Hay entidades Por así decirlo Hay gente que podía hacer mucho Y no hace nada Y no me quiero meter en estos temas Porque como empiece a soltar cosas No sé yo Igual viene el FBI Y me mata Y no quiero que me maten ¿Sabes? Quiero seguir vivo Vale, otra cama rota Eh, como mi cama Está ardiendo O sea, no lo entiendo, tío O sea Vengo a esta isla Resulga que es mi isla Y está mi cama ardiendo ¿Por qué? No lo entiendo Súper subrealista, tío En serio No lo entiendo Quiero uno más de oro Para mejorarme la armadura Y alguien ha venido Ha lanzado una bola de fuego Y se ha ido Y no me ha roto la cama No lo entiendo La verdad Vale, el rojo Tiene cama Y está ahí Y está campeando Vale, parece noob el tío, eh A ver, siempre me decís Esto ya me lo conozco Ya me lo conozco Siempre me decís Iván, dices que parece noob Siempre llamas noob a la gente Es mi forma de comentar Sé que igual Muchos contra los que me he enfrentado Muchos contra los que he jugado Son mejores que yo Y les he llamado noobs Pero ¿Por qué es mi forma de comentar? En realidad igual no lo son Pero me gusta decirlo Me gusta comentarlo Y me gusta No sé A mí no me parece un insulto Llamar noob a la gente No sé, sin más Eres un noob Me parece como de cachondeo Yo a mis amigos digo Es que eres un noob Y se lo digo en plan De cachondeo, riéndome No me parece un insulto Como Es que eres un normal Es que te voy a matar Es que no sé qué No, hombre, eso no O sea, es decir que eres noob Tampoco estoy matando a nadie ¿Sabes? ¿No me ha visto? ¿En serio no me ha visto? Pues adiós tu cama, compañero No me ha visto, tío Pero Pero ¿Cómo no me puedes ver? Pero ¿Cómo no me puedes ver? Madre mía Es increíble Vale, a ver Me voy a coger Eh Manzanicas de estas Me voy a coger también Unas lanas Que ya tengo muchas Pero bueno Yo quiero bloques Ya sabéis que yo sin bloques Me muero Me da algo Yo necesito potencia Necesito potencia Vale, a ver ¿Podemos poner protección 3? Ay, qué pena Qué pena No podemos ¿Nos pillamos poción de velocidad? Venga, va Nos pillamos poción de velocidad ¿Qué somos? Parguelitas Venga, speed 2 Ah, no, que cuesta esmeraldas Qué bien Cuesta esmeraldas ¿Qué me puedo coger con 7 diamantes? Tío, no lo entiendo ¿Qué me puedo coger? Mejorar cosas ¿Qué puedo mejorar? Eh... Mejorar ¿Puedo ponerme...? No, esto ya está comprado, tío No me puedo coger nada útil, tío Vale, esto no sé qué es Vale, pegar No, eh... Vale, poner fatiga a los demás Creo, eh Bueno, pues he puesto fatiga a los demás Así de gratis Yo qué sé He hecho algo raro Vale, equipo amarillo Queda solo este El vídeo ha quedado un pelín largo Bueno, un pelín largo Igual llevamos Mira, como acierte Soy el puto amo Llevamos Diez... No Once minutos y medio de vídeo Como haya acertado Vamos, vamos O sea, es que soy el amo Tenéis que petar este vídeo con mil likes Bueno, a ver, de hecho Tenéis que petarlo ya con mil likes Que yo creo que se lo merece Este vídeo, chicos Ya sabéis Petarlo con mil likes Y yo seré el tío más feliz del mundo Así que Si queréis ver Un popper feliz Petar el vídeo con mil likes Solo tenéis que hacer eso Solo tenéis que hacer eso ¿Cómo va el compañero de Cherao? ¿Cómo va el compañero de Cherao? Y lleva osidiana Y no tengo buen pico Y no tengo buen pico ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Esto está complicado, eh ¿Cómo hacemos esto? Esto va a estar... A ver, perdonadme por no comentar bien ahora Pero, chicos Ahora mismo se viene Se viene, se viene Chicos, voy a dejar de comentar del todo bien Voy a centrarme mucho en la partida ¿Queréis ver un Iván competitivo? ¿Queréis ver un Iván? ¡Que reviente! Pero es que de ver... Mira, ya veréis, ya veréis O sea, es que a este tío le voy a reventar Y si muero, pues mira Pues me morí, ¿sabes? Pero bueno, ya Yo lo he intentado Voy a pillarme Eh... Protección 3 Que creo que me puede hacer muchísima falta Y voy a ir a por el tío Con un pico chetado Que sea lo que Dios quiera Yo voy a jugar lo mejor que pueda Para vosotros, jugadores Como el anuncio de la Play Vale ¿Qué me puedo coger útil? Muy útil El pico Obviamente el pico Vale, tengo un pico chetado Que me hace muchísima falta Para poder matar al tío Y ahora queda hacer una cosa Matarlo una vez Con que le matemos una vez Ya está ganado Porque el tío probablemente Tenga una espada de diamante Y nos va a reventar muchísimo Esa espada de diamante Míralo, míralo Con la espada de diamante Qué desgraciado, tío Es que... Como haya sido el típico campero No me gusta, eh No me gusta la gente campera Pero a ver Este mapa es muy fácil chetarse Entonces confío En que el tío No haya sido campero Y confío en que no me haya visto Como no me haya visto Se la lío, eh Se la lío, se la lío Se la lío, se la lío Iván, Iván Eres el mejor Vale, vale Se la voy a liar mucho, eh Atención Sí, tú ponme ceguera Que te va a servir de mucho Compañero Tú ponme ceguera Que te va a servir de mucho Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal Como el tío Nos ha caído Como el tío Nos ha caído Explícamelo Explícamelo O sea, cuando yo le empujo Pa' este lado Y él me empuja pa'l otro Yo me caigo y él no Explícamelo ¿Por qué? ¿Por qué? Que no tiene sentido Que no Que... Uff, este que de verdad Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Con las tonterías del siglo Y no me gusta Empezar con tonterías Pero, jo, vale El tío, de verdad Que... Que no es normal, tío Que es que siempre me pasan a mí estas cosas Es que siempre me pasa a mí Es que no falla, tío Es lamentable ya Es que qué suerte tengo, tío Tengo una mala suerte increíble Oj, oj De verdad Qué asco me doy a veces Y es que el tío sigue vivo Es que es increíble Pero cómo puede seguir vivo ese tío Después de haberle empujado de tal manera Y de haberse liado tanto Esto de la ceguera, tío Qué tontería es la ceguera Aquí gana el que mejores en PvP No es que te ponga ceguera O el que no, tío Míralo Ahí echándose a diamantes Echándose a cosas, tío Mira Espada de diamante Y armadura Eh, cuesta 4 La armadura No, 6 la armadura Y 4 lo otro Me hace falta 10 esmeraldas Con 10 esmeraldas Y con un picochetado le gano Y sé que le voy a ganar Así que... Perdonad por hacer el vídeo más largo Pero es que a este tío Le pienso ganar Y no voy a dejar así la partida Porque no la pienso dejar así O sea, a este tío Le voy a ganar y punto ¿Suelgas una esmeralda, compañero, o no? Vale Los generadores se han mejorado Y van un pelín más rápido Pero no lo noto No lo noto A ver, aquí abajo Si bajas por las escaleras A ver, me estoy liando, tío Si bajas por las escaleras Hay otro generador Aquí está Vale, madre mía 11 esmeraldas Con esto Debemos ganar Yo creo Así que Nos vamos a la isla Nos compramos Lo que viene siendo La armadura Y la espada Y creo que vamos igual de chetados que él Porque mejor que esto No se puede mejorar nada Así que... Es que un pico, tío Es que un pico chetao A ver si me da para un pico chetao Si hay suficiente iron aquí Tío, iron, oro Y es que tengo la voz muy tomada Tengo la voz muy fastidiada Porque llevo mucho tiempo grabando Ya que marcho al pueblo Y además viene este tío Y no sé cómo sobrevive Que llegamos a morir los dos Te lo compro, te lo compro Porque ahí deberíamos haber muerto los dos No solo yo Vale, me pillo el pico Y compañero Vete despidiéndote Porque esta vez No te lo perdono Una poción de velocidad Para el caso Que me puede servir muy bien Para el PvP Venga, va Speed 2 Una poción de velocidad Me pillo muchísimos bloques Muy importante Y a ver si me da para una manzana, tío Sería muy OP Tener una manzana, tío Una manzana de oro Y además habéis... ¿Os habéis fijado que no he cubierto ni mi cama? Es que no la he cubierto No me hace falta No sé por qué la gente se cubre la cama A ver, sé que sí A ver, sé que sí Porque es una estrategia Jugar defensivo No es... A ver, no es tanto campear Sino es jugar defensivo Pero es que el tío este No sé qué va a ganar Con estando en su isla Todo el rato Porque yo ahora mismo Puedo coger el ordenador Lo dejo encendido Aquí estás Tendrá arco Tendrá arco Ah, que tienen del pearl Adiós mi cama Tienen del pearl Es que ves como Esto no se puede jugar, tío Así no se puede jugar Si el tío tiene del pearl Además Esto no se puede jugar Joder, es que así no mola, tío Si se va a dedicarse a chetarse Durante toda la partida Y no va a jugar Solo chetarse, chetarse En el pearl Protección 8 Protección 5 Protección... Pues no, tío Si vas a jugar así No juegues a este juego De verdad Vale, aún así le rompo la cama, eh Ha tirado Ha tirado la del pearl, eh No soy bobo, no soy bobo Aquí está Ha muerto Me va a matar No tengo, no tengo manzanas, tío Venga Le reviento Esta partida está ganada Compañeros Al final la gano Al final la gano Haz una chimenea, Iván Haz una chimenea Haz una chimenea Vale, vale, perfecto Le rompo el huevo, eh Se lo rompo Diré la cama, diré todo Se lo rompo, se lo rompo, se lo rompo 3, 2, 1 Ahora que, eh Ahora que, ahora que Con tu Wendell Pearl Ahora ya no te vale el campeo, eh Ahora ya no te... Ganamos la partida, increíble No me la juego, no me la juego No me la juego No me la... Estoy temblando, estoy temblando, estoy temblando, eh Estoy temblando muchísimo Hostia, estoy temblando Hostia, me va Estoy temblando Tengo la mano temblando, eh No le voy a dejar que se compre nada ¡Ostras! Casi me caigo Habéis visto mi muerte en Full HD, chaval Uy, casi me caigo Iván, no tiembles Se cae, se cae He temblao, he temblao Os juro que es que estaba temblando Soy el top killer Mirad, mirad Primero Soy con 8 muertes Es que me merecía la partida Vaya partidaza 8, 8 muertes Perdonadme si ha durado mucho la partida No era mi intención que durase tanto Pero, bueno He comentado lo que os quería comentar Me quería desahogar con vosotros un poco Porque El mundo, el mundo está muy injusto últimamente Es que vaya injusticia de planeta De verdad, o sea El mundo está muy mal Tenemos que luchar todos juntos Para conseguir que esto mejore Ya sea desde nuestras casas Ya sea Ayudando económicamente Concienciando a los demás Yo por suerte Puedo llegar a 50.000 personas O 49.000 Y, mira Llegar a 49.000 personas Y poder darles un mensaje De que, por favor No se callen nunca Ni violencia de género Ni ni Si lo veis a Ajenamente Nunca os lo calléis Denunciar Y si Puedo transmitir este mensaje Lo transmito Ya que tengo Poder, entre comillas De poder transmitir Un mensaje importante Pues, mira Es el que he decidido transmitir Y algún día transmitiré Otros más Así que, bueno, chicos Dicho esto Este vídeo se merece Más de 1.000 likes Petarlo ahí como podáis Y ha sido increíble El final, eh O sea Al final le he dado La vuelta a la tortilla Increíble Así que, bueno No me enrollo más Perdonad Porque este vídeo Sea tan largo Y lo dicho Darle y comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Compañeros Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo